El momento y beco de este día viernes no es ni más ni menos que el resumen de la semana de Fuego Talkman. Amigo, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. Feliz viernes. Qué lindo día, ¿eh? Hermoso. Ideal para un gran resumen. Se me quedó el subte. Sí, se me quedó el subte. ¿En serio? Además yo tuve, agarrí y empecé a patear. ¿En serio? Pero sí, está bien, ¿horario? Sí, sí, un poco acalorado, ¿eh? Porque está... Está mejor para caminar hoy. Sí, 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 pero está bien, está bien. Hoy tenemos un resumen. Sí. Muy vinculado al teatro. Bien. Por ejemplo, el arquero de Alem, ya van a ver lo que hace. Por ejemplo, Tato Aguilera en Córdoba, improvisando un superhéroe. Sí, lo vimos. Que fue en esta edición. Súper Tato. Sí, algo muy raro, ¿eh? Que hizo. Casi levanta vuelo, ¿eh? Sí, un poco difícil. Y también vamos a revelar la participación de María José Lescano. Sí, gracias por la invitación, Fabito. Me divertí mucho. Muy bien. ¿Se sintió bien? Sí, se va a repetir, ¿eh? Sí. Ya te lo digo. En los momentos violentos, ¿eh? Me voy a robar algún espacio en ese informe. Muy bien. ¿Y cómo la tratan sus compañeros, por ejemplo, Juan Martín y Guido? Más o menos, últimamente. Y entre ellos, ¿qué pasa entre ellos? Están muy violentos. Sí. Hay algo que pasa entre ellos, sobre todo al final del noticiero. Sí, Guido es el peor, ¿eh? Yo no sé si tienen algún problema Guido y Juan Martín. El peor es Guido. No, no. Quizás en los distraídos, pero estamos hablando de ellos. No, yo no tengo nada. No, estábamos hablando mal de vos, pero estábamos... Está medio raro. El fin de año los tiene mal. Tenemos mucho cariño entre nosotros. Totalmente, es afectuoso todo. Todo afectuoso. Bueno. No está bien esa relación. Tenemos mucho cariño, yo lo quiero mucho, Guido. Tú también eres, yo también lo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque el informe dice otra cosa. No se ha reflejado en ningún momento ningún acto así. Nunca, sí. De agresividad. Siempre no. Justo usted viene a denunciar que hicimos un compilado que marca que hay algo que no está todo bien. El resumen denuncia hoy. ¿Te parece? Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. No quiero perdérmelo. Resumen de la semana, dale. Dale, play. En el resumen de la semana tratamos de ir siempre para adelante, aunque a veces nuestro contenido deja mucho que desear y por eso podemos retroceder algunos casilleros. Pero hoy, hoy tenemos un informe en el que vamos a meter latigazos. Necesitamos a alguien que nos presente, pero lo de Tato es muy flojo. A ver, Guido. ¿Cómo se baila esto, Guido? A ver. ¿Cómo se baila? Tiene que haber un chun, chun, chun atrás. Hay que mover las caderas. No, es que yo. ¿Te conto que no vas a un boliche? Ah, me está quedando. Sí, el boliche se debe estar cumpliendo una década. Estamos en la primera década. Está muy bien. Estás out. Me gusta ver COVID mucho. Todo este es mío. ¿Te gusta el nuevo look? La barbita, el pelo. Sí, es hermoso. Demasiados problemas. Este tampoco. Con esos bigotes está para comerse los videos con tuco. A ver, un camarógrafo de la casa. Alfred. No, tampoco. ¿Usted, señor, encontró algo? Vamos, vamos, todavía. Le presentamos lo mejor de la edad de la vuelta. No, le pifiaron. Una chance más. Acá a las boquitas le mostramos lo mejor de la semana en Sportia. ¡Véanlo ya! Ahora sí, que empiece el baile con ellas. Dale volumen, dale volumen. Y con el perro mascota, enséñala a la señora. Para un lado, para el otro. Eso es. Esto contagia al abuelo, que quiso hacerse el joven por un rato. Prendió un cigarro, metió a galera, puso al rey del pop. Y mueva, mueva. ¿Quién es este loco? Ya está haciendo cualquiera. Mejor vamos a informarnos con las noticias a toda, toda, toda velocidad. Un equipo confirmado, el de la Copa Davis, del Potro Mayer, Pele y del Bonis. Irán por la ensaladera de plata ante Croacia. Una renuncia dolorosa a Hernán Lewin como presidente de Temperley. Nuevos barras lo amenazaron de muerte y decidió pegar el portazo, priorizando su vida y la de su familia. Vergonzoso, uno que colgó los botines. Miroslav Klose, 38 años para el polaco nacionalizado alemán. Máximo goleador de los mundiales con 16 tantos. Dos confusiones de nombres. Primero, a Tato Aguilera se le mezcló un camarógrafo del canal con un futbolista. ¿Cuál es el que más expulsiones tiene? Arriesgo uno. El uruguayo Carrito Bruno. Bueno, pero no está jugando. Charly. Es impastible. Charly Bruno es un camarógrafo. Y luego, a Lefabri. El señor Juan José Marrón es el que se encarga. Juan Pablo. No, sería así. No, está muy bien. Renuncias por doquier. Schurrer en Sarmiento de común acuerdo. Madelon se quiso ir de unión y aprovechó para meter un poco de facha. Y Tete Quiroz, a quien lo fueron Daldo Sibi. Un perro disconforme, el caniche de Tolosa. A quien no le gusta que su dueño juegue al gol. Un cambio de deporte en una jugada. Estas chicas del voley pasaron al básquet en segundos. Aunque, claro, está. Las que encestaron no festejaron. Una selección que seguiría bajando. Argentina. La FIFA le daría por perdido un encuentro a Bolivia ante Chile. Y el equipo de Bausa quedaría fuera de repechaje. ¡Se no cunda el pánico! Claro, porque faltan 24 puntos por disputarse. Un oso que anda derecho, Lucas Prato. Otro tanto crucial para el Mineiro que lo depositó en la final de la Copa Tu Brasil. Una mascota que trabaja, Fercho. Le dieron un disfraz nuevo. Y cuando Ferro juega al básquet, acapara varias áreas. Después disimula, pero el pibe no le da ni la hora. Un periodista accidentado. Pidiéndole a Villaruel y a Deni que vayan sobre el sector. Me acabo de bañar, pero no hay ningún tipo de problema. Una periodista premiada y de la casa, Jessica Dorado. Ganó el premio Estímulo Tía y Deportea. ¡Felicitaciones! Me parece importante el reconocimiento a las mujeres en el ámbito del periodismo en general, pero también el periodismo deportivo que se torna a veces áspero para nosotras. Media provincia de festejo. Tucumán y la gente de Atlético, que finalmente jugará la Libertadores 2017. Sus hinchas y los dirigentes terminaron celebrando tras varios días de incógnita. De Batman, no. El de Alfredo Casero, en todo caso. Y le sonaba el teléfono. ¡Vamos, vamos! ¡El teléfono le gritaban! ¡Chabá! ¡Che! ¡Alfred! Así te lo mandé a comprar a Gacetita. El tiro libre de Cauterucho, cerrado en Chaleri. San Lorenzo empezó ganando en la semi de la sudamericana, pero Chapecoense logró la igualdad y el ciclón para seguir con vida. Tendrá que hacer un gol en Brasil, lugar donde tampoco estará Belushi, sancionado con dos fechas para destacar extinción de Cauterucho, que tenía ganas de que Tiago no se vuelva a tierras cariocas. Hacemos un paréntesis y aprendamos cómo sacarse a los periodistas encima por Hugo Moyano. Misma modalidad para Angelici. ¿Qué tal, Daniel? ¿Puedo hacer frutitos? No, no. Después, bueno, aunque sea. Viene a escuchar nuevas propuestas. Vengo a comer. Daniel. Acá hubo. Los que hablaron adentro de la cancha fueron los del City. Enorme partido de Agüero para superar al Barcelona 3 a 1 y corregir el 0-4 de unas semanas atrás. Messi anotó un golazo, pero no pudo torcer la historia. También en Liga de Campeones. Disfrutamos de esta maravilla de Osil, manual de definición ante arqueros del alemán. En el minuto 88 para el Arsenal y de visitante en Bulgaria. Sale con los pies para adelante, pedazo de boludo. Rápido les contamos que Salvio marcó el tanto del triunfo para el Benfica. Vieto hizo uno para el Sevilla, que ganó el Atlético del Cholo, que sigue con puntaje ideal. Que el Pipa puso su sello para la Juve ante el Lyon. Mismo encuentro en el que estamparon a Dani Alves. Y que en su visita a Polonia, el Real Madrid igualó 3 a 3 con un cañonazo de Bail. Mismo deporte, pero a años luz de glamour europeo está nuestro viejo y querido ascenso. Resulta que no habilitaron la popular de Juventud Unida. Y los muchachos no se quisieron perder el clásico barrial comunista. Y se subieron al árbol con trapo y todo. Su equipo ganó 3 a 0 y lo festejaron ingiriendo un juguito desintoxicante. De esos que están de moda, ¿vio? Pobres los muchachos de Argentinos de Quilmes y Central Córdoba. No había cámara para la foto. Por eso la risa entre el árbitro y Sergio Valenti. ¿Para qué quieren cámara, muchachos? Miren lo que ocurrió en Argentinos Atlético Paraná. Durísimo golpe se dio Leonardo Morales, quien por suerte se recuperó. Al igual que el camarógrafo. ¡Qué lindo! Los gallitos de morón, aunque también te sueltan gallinas al verde césped. Claro. En el segundo tiempo el padre abandona al hijito y se va con los muchachos a la popular. Riestra le ganaba en el 6 a 3 tan suave. Cobran posición adelantada. Pero Gabriel Bravo lo mira a su marcador Roberto Flores y... ¡Olé! Para que enseguida lo fue a buscar. Vos, sí, vos me estás sobrando. ¿Qué pasa con este partido? Sí, está complicado. Nos damos cuenta. Pero resulta que este Bravo estaba como lo indica su apellido. Segundo tiempo recibe la pelota y tuvo tremendo Claudio Villalba. Y sí, se cansaron y lo empezaron a buscar. Flores intenta el topetazo pero zafa. Pero al rato se va a desquitar y a reventar a otro rival. El Tucumán, Matías Acuña de Estudiantes de San Luis estaba con tantas ganas de meter un gol que se equivocó de arco y lo marcó para San Martín. Y Tuzango vencía a Lem, primera de él. El arquero de lechero Claudio Paz va con todo a buscar el empate sobre el final. Se pone la barrera y... ¡Cae desaforadamente! La gente aplaudía como si fuera el teatro. Claro, el árbitro lo premió con una amarilla por su simulación. A ver, hagamos una prueba. ¡Cañonazo! Y sí, ahora quedó mejor. En un ratito más de este partido pero en los momentos violentos. Nosotros te vemos ansioso, gatito, pero estamos esperando que llegue alguien. Más importante de esta etapa, una vez terminada la Copa del Horde. No, esto fue tanto. ¿Qué hicieron? Fue nada. Había cosas en Córdoba que no estaban bien. Tato Aguilera no estaba bien. Con el viento que hay, esto siempre lo quise hacer. ¿Qué vas a hacer? Así que... Esta es una oportunidad única de soltarme. Volaré. No, no. Chao. Muy bien. No está bien. Y no voló nunca, no, nunca. No, nunca. ¿Qué? Y no voló. ¿Qué haces? No, no tomó vuelo. No está bien, está. A ver, ahí sí fue. Suficiente. A ver los hinchas. Hay un trabajo al que faltaron, al que mintieron. Que la chupen a vos. Quiero convencer a Matías que venga mañana y no quiere venir. ¿Por qué no quiere venir? No lo deja la señora. No me deja salir, dice que estoy saliendo mucho. Hace ya casi un año yo estuve acá y dije que Central se iba a comer dos pepinillos. Terminamos siendo campeones. ¿Por qué se van a comer dos pepinillos más? Dos más. Tres. Tres. Tres pepinillos. Tres pepinillos. ¡Habilitado Fernández! ¡Habilitado Fernández! En la Copa Argentina, Central ganó 2 a 1. Se vengó del mal trago de Ceballos del año pasado y dejó en el camino a Boca que se quedó sin libertadores para el año que viene. Para destacar, la actuación de Seba Sosa que se lució, por ejemplo, en esta atajada a Benedetto. Pero la clave del triunfazo la tuvo el vice del canalla, Luciano Sefaratti, al tocar mágicamente la bolilla en el sorteo. ¿Hará lo mismo con Begrano? Bueno, basta. Traje material. Vengo a denunciar violencia. Uy, qué acusación gravísima. Tienes razón, Celinisti. Una vez que participás y nos traés malas noticias, ¿qué onda? Esa es la casa de esta alimentación de podrida. ¡Quiero los... ¡Momentos Violetos de la Semana! Guido y Juan Martín son excelentes profesionales. A mí me tratan bárbaro, pero el problema entre ellos me pone muy mal. Observen. No está muy bien, ¿eh? ¿Sí? Muy bien, está muy contento. Vamos. Sí, está marriendo. La lluvia más fuerte se está terminando. Ya está, se va a pasar. Muy bien. Ven, ven, ven. ¿Qué se da? A la tarde hay... No me mida. No, no, no me mida. Quiero tenerte acá de nuevo. Vamos, Juan, ánimo. A disfrutar del sol. Venga, conferencia, Juan. Está conectado hoy. Bien, vale. Cortate bien como mal vino hoy. Buenas siestas. Nos vamos ya, ¿eh? No, hay fútbol hoy. Hay fútbol hoy en Mar del Plata. Un poco de amor, chicos. Se van a sacar el oro del lugar. Basta. Basta, hay que decirle a los chiquitos de Lanús que son terribles. Parece que se enteraron que diputados y senadores aumentaron un 47% del sueldo. No les gustó para nada y reaccionaron así. Todos contra todos. Alguien que los separe, por favor. Los que estaban separados eran estos hinchas rivales en Polonia, pero eso no privó que se tiren pirotecnia de tribuna a tribuna. ¡Queremos sangre! Entonces, subámonos al ring. El puertorriqueño López no pidió a su compatriota Vásquez. ¿Y qué pasó, gato? Se estallaron los amigos. ¡Hijo de p***! Algo así. Porque esto no le apeteció a su entrenador, Albert Rivera, quien lo fue a buscar y le metió un par de ganchos para vengar a su pupilo. Yo le digo, muchachos, muchachos, por favor, déjenle golpearse. Y me entraron a dar a mí. Y además, el santacruceño Chucky Verón le propinó una trompada tremenda a la furia Ramírez para dejarlo groggy en la lona. ¡Otra derecha y al pillo! ¡Y esto es knockout! Otro que quedó tambaleando fue Martín Batallini de San Miguel tras sufrirle este pelotazo en la cara de su propio compañero y capitán, Iván Ramírez. En la ferrer, Randulfo le dejó un ojo en compota café lata al llevárselo puesto. En Varela, Emmanuel Deniz le cobró impuestos a Hugo Silva, pero el de San Martín solo vio la amarilla. A ese que el Moreira no lo trataron bien en Itusacó. Entre Peñalgo y Rodolfo lo atendieron arriba y con un puntilazo abajo al 10 del lechero. Al ratito va a llegar una fuerte entrada de Serrano para que Moreira regrese con un riñón menos a General Rodríguez. Pero eso no es todo. Al equipo de Lobo Cordone no lo trataron nada bien. Luis Benítez va a pedirle amablemente la pelota al plateísta. Sí, lo tomó para la Chacota de una manera bastante grosera y logró su fin de hacer tiempo para que pasen los segundos. Gracias por venir, Majo querida. Un placer, pero redonde a pibe, se te acaba el tiempo. Bueno, bueno, tranquila, porque antes hablamos de... ¡El Diego! Sí, porque inauguró su propio Café en Dubái por su cumpleaños 56, que eligió empezarlo con un atuendo Animal Print, parecido a las calzas de esta chica. Gracias por pensar en el Diego de la gente. Y se armó nomás, el Diego sigue de festejo y con él, nosotros nos despedimos bailando. Hasta la próxima ocasión. Bueno, ¿cómo la pasó? Muy bueno, Fabito, muy bueno. Muy bien la pasé. Y los muchachos aquí en el estudio también. Todos riendo, se están llorando de la vida. Pero hay algo más. Muchas gracias a Lionel Rich. ¿Qué más? Lionel Rich, sí, sí, sí. En realidad estaba bailando los del fuego, pero le pusimos Lionel Rich y quedó mejor. Quedó mejor. Sí. Hay algo más. ¿Qué más? Hay unas perlitas de la grabación de usted. A ver, todos estamos locos. El que dice que no está loco, miente. Miente. Más jolescano no es la excepción. Vamos a ver. Uy, qué miedo. Ninguna vez te participás y nos trae más las noticias. Salí, salí que estoy alterada. Quiero los momentos violentos. ¿Qué momentos violentos? Decirlo vos. Momentos violentos de la semana. ¿La semana? Bueno, vale. Violos. Y ahí movés el culeto. ¡Violencia! No valía así. Bueno, pero un poquito. Es difícil, es muy difícil participar. No, el grito es tuyo. O sea, es muy complicado. Bueno, pero te gustó. Después te sacaste, casi rompés todo el micrófono. No tan violenta como mis compañeros. Ahí en el resumen. No, no, eso no sé qué pasó. Ahí está, mirá. Vamos a ver un grito. ¿Vos los contabilizaste? Sí. Me parece que acá el peor es que... Es más de Guido. Es más de Guido. Es más de Guido el tema. No, no. ¿Cómo no, no? Hay una diferencia. ¿Cuál? Cuando yo se lo doy a Juan, siempre es fomentando algo que se va a venir. Alentando. Claro. Pero son palmas de amistad, de cariño. Exactamente. No hay violencia. Y siempre incitando por algo con positivismo, con optimismo. ¡Gracias!